Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de este Certamen por la Igualdad. Va a ser un concierto en el que participarán nueve finalistas que se van a someter al criterio tanto de un jurado profesional que va a decidir el tema, que va a conseguir el primer premio valorado en 500 euros y el segundo premio valorado en 300 euros. Va a ser elegido, como decíamos, un jurado popular formado por cinco personas. Vamos a pasar a la fase del concurso con la primera actuación. Me van a dejar que presente a esta flautista que ha colaborado con diversas orquestas de Italia de manera internacional. Ha formado parte de varios conjuntos de cámara de ámbito nacional, además de contribuir como cantante en varios estilos, componiendo temas musicales con aires de Manuch, Soul, Folk, cuya temática principal reflexiona sobre la igualdad de género. Acompañada de Fran Bernal en la guitarra y Salvador Daza al violín, sobre este escenario, Cristina Montes con su tema Superwoman. Fuerte aplauso, por favor. Bueno, esta es la historia de una niña que se hizo mujer. Una mujer como tú, luchadora. Una mujer real. Una superwoman. Cuando ella era muy chiquitita, soñaba que tenía todo el poder, daba igual en su condición era libre. Siendo un hombre como tú, luchadora. Una mujer y luego ya creció y se dio cuenta de las cosas. Camina, camina, despeina y con alas de mariposa se le exige todo el día, no le dejan apenas disfrutar de la vida. La perfección la corroe como sombras de bolas salidas. Superwoman, veía que era superwoman Surcaba con su tabla olas, riéndose de tiempo Superwoman, veía que era superwoman Cantaba la vida loca, caminando y sin miedo El puto relojito le aprieta sin parar para comer Y siente que le encamena al derecho Que tiene toda mujer que busca un mar amor Una vida feliz y también un trabajo Vestida con tacoscillos Y fecha con lujo en tu pago Salve tú en esta sociedad Que te empuja mujer, te modelo a lo real Perfecta en cada momento Un engaño, un lamento Superwoman, veía que era superwoman Surcaba con su tabla olas, riéndose de tiempo Superwoman, veía que era superwoman Cantaba la vida loca, caminando y sin miedo Un engaño, un engaño, un engaño, un engaño A la vida loca, caminando y sin miedo Un engaño, un engaño, un engaño, un engaño Intenta sobrevivir aquí Solo puede quejarse cantando O cuando da pared, le dice en el sexo débil Que le pueden las hormonas Que apresa con matrimonios Mejor sumisa que mujer peleona Su destino es la cocina, el trabajo Los niños y el resto de la familia Se olvida de ser mujer Es el premio por su vida Superwoman, creía que era superwoman Surcaba con su tabla olas, riéndose de tiempo Superwoman, yo creo que era superwoman Que canta la vida loca, caminando y sin miedo Un engaño, un engaño, un engaño, un engaño Muchas gracias Cristina Montes, Fran Bernal, Salvador Daza Gracias por la actuación Muchas gracias y mucha suerte también Mucha suerte a los dos A los tres, en este caso Bueno, verán Un certamen de música para la igualdad como este No es solamente llegar y tocar canciones Sino que ha habido un trabajo previo detrás Ha habido una composición Ha habido que pensar precisamente en un tema Tan importante como este Y sobre el que hoy vamos a intentar dejar Algunas pinceladas Algunas ráfagas que nos puedan Por lo menos dar a reflexionar Con pequeñas cosas del día a día Nos vamos a quedar con la siguiente actuación Es un cantautor que lleva una carrera musical Dilatada Con dos discos en solitario ya Con lo difícil que es sacar un disco a día de hoy En una trayectoria en la que ha participado En varios festivales y conciertos Fue compositor y cantante Durante tres años del grupo chiclanero Prohibido al cante Su voz es talentosa Tiene un estilo muy peculiar Y hace que sea un valor en alza En nuestra ciudad Joaquín, que es como se llama Acude con su banda integrada Por Inmaculada Gómez en el coro Francisco Gómez en el bajo A la guitarra José Rodríguez tirado Y a Mario Gutmán en la batería Señoras, señores Hoy sobre este escenario Ya con los primeros acordes Joaquín, García, Mónico Con su tema Son los mismos ojos Fuerte aplauso para él Buenas noches a todos Buenas noches a todos Son los mismos sentimientos Solo cambia el efecto No el misterio Los mismos sentimientos San pena y olor Eso nos ilumina Sin hacer distinción ¿Y por qué no? ¿Y por qué no nos empeñamos? ¿Y por qué no? Sin hacer algo mejor ¿Y por qué no? ¿Y por qué no nos empeñamos? ¿Y por qué no nos empeñamos? Y hacer algo mejor Sin compartir Formando todos juntos la humanidad Sin destruir A nadie porque no ha nacido igual Y compartir Formando todos juntos la humanidad Sin destruir Sin destruir A nadie porque no ha nacido igual Dime siendo una persona Que no te hagan sentir más Que el género se traté Con más generosidad Que no seas más que nadie No te la quieras llevar Ni te sientas menos parte De esta pura realidad De esta pura realidad De esta pura realidad ¿Y por qué no nos empeñamos? ¿Y por qué no nos empeñamos? ¿Y por qué no nos empeñamos? No, 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 no No, 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 noís Gracias. Muchas gracias. El aplauso decía para Joaquín García Mónico, ese cantautor que lleva una carrera musical ya muy dilatada y con dos discos en solitario. Lo que estamos viendo aquí esta tarde-noche sobre el escenario es una demostración de la buena salud que está gozando la música y hasta qué punto la fusión de estilos también en gran medida nos va a dejar muy buenos ratos. Me está dando la sensación por lo que estamos viendo hasta este momento ya con los artistas que aquí han subido. Vamos con un joven grupo que está formado por Jesús Manuel Carrillo, guitarra y voz. Daniel Rey, guitarra y solista, Javier Martín, bajo y voz, Jesús Manuel Carrillo, voz y guitarra y Luis Gonzaga Rozo, a la batería. Ellos se definen como un joven grupo de rock cuyos integrantes tienen ganas de emprender un trabajo serio dentro del mundillo musical y para lo cual fin de semana, tras fin de semana, tocan allá donde le llamen para mostrar su talento, que por cierto es mucho. ¿De qué les hablo? Les hablo de una banda que se llama Sun Bullets y que nos traen una canción que habrá que escuchar con atención. Se llama Perfecto Caos. Fuerte aplauso para Sun Bullets. Buenas tardes. En este día, nuestro segundo año de concurso, hemos decidido hacer una canción diferente que trate sobre la igualdad, pero no solo sobre la igualdad física ni nada, sino sobre la igualdad y justicia. ¿Sabes? No queremos ser igual físicamente, somos personas, somos diferentes. Lo que exigimos es justicia y esperemos que quede reflejado en esta canción. Debes saber que igualdad aunque es lo que tú quieres No queremos ser igual físicamente, somos diferentes. No queremos ser igual físicamente, somos diferentes. No queremos ser igual físicamente, somos diferentes. ¡Gracias! 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 Vamos con nuestro siguiente artista, es un artista con una gran riqueza musical, verán por qué. Ha realizado colaboraciones con artistas ya de gran nivel, también ha compuesto e interpretado temas para bandas sonoras, ahí es nada. Igualmente es un gran compositor y director carnavalesco, aspecto este que ya verán se deja notar en sus composiciones, ya lo escuchamos en la anterior edición y si le he notado mucho en esta, vamos a comprobarlo. Le van a dar ese toque de frescura y también de optimismo. Fue, por cierto, y por eso lo digo, el flamante ganador de la quinta edición de este certamen de música por la igualdad. Viene acompañado de Alex San Bruno a la guitarra española. Señoras, señores, chicos, chicas, hoy sobre el escenario del Teatro Moderno, José Pereira con su canción Telespectador. ¡Fuerte aplauso, por favor! Hola, buenas noches, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí, los recuerdos son muy buenos de este momento. Y bueno, os voy a contar, el año pasado yo hice una canción desde la perspectiva un poco de esa mujer mayor que había luchado por los derechos de las mujeres y le decía a su nieta que siguiera luchando. Este año he intentado escribirlo desde la perspectiva de esa nieta que ve que la sociedad sigue siendo desigualitaria y que principalmente yo creo que la culpa la tenemos nosotros, los telespectadores, que así se llama la canción. No solamente los telespectadores de medios de comunicación que cuando vemos una noticia, ya bien sea por lo dramático o por lo sexista, no ponemos el grito en el cielo, sino también con muchos telespectadores de la vida real que hacemos muchos comentarios, se hacen muchos comentarios. A día de hoy hay gente que todavía critica a otra gente por cómo viste o por cómo... Y bueno, espero que os guste y se llama Teleespectador. Teleespectadores de medios de comunicación ¿Cómo voy a relajarme si al llegar a la oficina, como pieza de museo es mi pantalón? ¿Cómo voy a estar callada si a él nunca le dicen nada y yo tengo que tener un solo amor y si no empieza la función? El telespectador Aquel que critica la vida de todos menos la de él Aquel que no entiende que la mejor ropa se llama la piel El que siempre se negó a avanzar queriendo implantar a los demás Su forma de ver Su forma de ver Si no encajo en la talla del maniquí ¿Cómo piensas que me siento cuando tildan de violento? Si doy de comer a quien un día parí ¿Cómo quieres que lo entienda? Si en las noches de leyenda vuelvo a casa Como quien vuela en avión por si empieza la función El telespectador Aquel que critica la vida de todos menos la de él Aquel que no entiende que la mejor ropa se llama la piel El que siempre se negó a avanzar queriendo implantar a los demás Su forma de ver Aquel que critica la vida de todos menos la de él Aquel que no entiende que la mejor ropa siempre fue tu piel El que siempre se negó a avanzar queriendo implantar a los demás Su forma de ver Su forma de ver Su forma de ver Su forma de ver Muchas gracias Gracias, muchas gracias La música de José Pereira Nuestro siguiente participante ha hecho un tema vinculado también Como no podía ser de otra manera porque era requisito sine qua non Con la igualdad Es pianista y cantante Con una formación musical importante Que ha recibido el reconocimiento con actuaciones en distintas ciudades de Andalucía Se acerca a nuestro certamen Componiendo un tema que entra en los valores de igualdad Con una mirada digamos un tanto intimista Se llama Juan José Sevilla Y hoy en este certamen por la igualdad Busca también un hueco y quiere alzar la voz Con canciones y títulos como este Ilumina mi camino Fuerte aplauso para Juan José Sevilla Buenas tardes, noches, como lo queramos ver Yo estoy aquí pues fundamentalmente Me vais a permitir antes de empezar Que os comente dos cositas que tenía pensado decir La primera Que bueno, que esto es un certamen que tiene por supuesto una causa Antes de llegar aquí Mucha gente me dijo Oye Juan, pues muy buena suerte Suerte, ¿no? Suerte realmente con que nuestra causa se lleve a cabo Y que este certamen tenga suficiente audiencia Como para que esa causa se lleve a cabo, ¿verdad? Que más da como cantemos todos En contraste con eso, ¿no? Eso primero Y después respecto a mi tema Al tema Yo hago constantemente una metáfora Y es que esa igualdad Esa igualdad de género que estamos buscando Yo la comparo constantemente con una luz Una luz que necesitamos todos en nuestro camino A la hora de ejercer como personajes en una sociedad, ¿no? Va por todos vosotros Y en especial en este caso por todas las mujeres Muchas gracias ¡Gracias! 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 Cuando desperté Y me puse a caminar Daba vueltas por mi mente Una idea particular Asustado de estos vientos Que me azotan sin parar En esta oscura travesía tan difícil de llevar. Por mi parte convencido de que es un gran sinsentido, dudar del trono que ocupa, aunque sin ti yo ya me he ido. Por mi parte convencido de que es un gran sinsentido, dudar del trono que ocupa, aunque sin ti yo ya me he ido. Es luz en mi camino la que sí puede salvar, a los hombres sus caminos para volver a empezar. Si no cuento con tu ayuda, es seguro que no llego, sigo y con mi falso llego, sin ti mujer yo no puedo, sin tu brillante mirada no me puedo imaginar, reina y madre de estos mundos, solo el de estar por estar. Por mi parte convencido de que es un gran sinsentido, dudar del trono que ocupa, aunque sin ti yo ya me he ido. Por mi parte convencido de que es un gran sinsentido, dudar del trono que ocupa, aunque sin ti yo ya me he ido. Es luz en mi camino la que sí puede salvar, a los hombres sus caminos para volver a empezar. Es tu oportunidad de triunfar, en el sexto certamen de la igualdad, Es su luz en mi camino, la que sí Ilumina mi camino, ilumina mi camino Ilumina mi camino, ilumina mi entro ya Ilumina mi camino Muchas gracias a todos Juan José Sevilla, la música de Juan José Por cierto, ahora que lo he estado escuchando Yo, entre la regla del concurso También cabe aplaudir, bailar, palmear y tal Eso lo controlan, ¿verdad? Sí, no hay problema Parece que estamos aquí en un funeral Hay que darle... Porque además los artistas, siempre Ya sean músicos, ya sean cantantes Ya sean actores, actrices, etc. Se vienen arriba, en el momento en que la gente Las acompaña, les viene muy bien Seguro que lo interpretan todavía mejor Bueno, vamos con más cosas Todavía nos quedan artistas En esta tarde, en este certamen Por la Igualdad Tenemos dos jurados, un profesional Popular que van constantemente tomando nota Que van viendo, pues me imagino Los diferentes matices, la composición La música, la voz, en fin, un poco todo Dicho eso, vamos en busca de Algo que cualquier artista siempre va buscando Como son las musas, ¿no? La inspiración, que le sirvan, entre otras cosas Para poder componer Pues de eso vamos a hablar Pero antes les quiero contar que Las palabras son más completas Si se representa la heterogeneidad De la humanidad que las utiliza Nuestros siguientes participantes También usan palabras que hablan de igualdad Por eso es imprescindible Y les digo, igual que con quien viene ahora A regalarnos su talento, su composición Si les apetece bailar, cantar, hacer la ola O lo que sea, fenomenal El siguiente dúo formado por Jezabel Rodríguez Y Encarnación Rodríguez Comenzó su andadura en el mundo musical Ojo, con apenas ocho años Ya desde el principio Cantaban y componían sus temas propios Desde entonces han participado En numerosos certámenes y concursos Incluso han llegado a grabar ya un disco El año pasado hicieron un buen papel En este certamen Quedando finalistas Y Encarni, por cierto Ha sido mamá Vamos a felicitarla, venga Vamos a felicitarla, hombre Uno no es mamá todos los días Y eso también te hace cargar las pilas Ha sido hace apenas una semana Y hoy seguro que viene a brillar aún más Si cabe Por lo dicho, vamos a ver si también le inspiran las musas Porque las musas son quienes nos llegan Este dúo formado por Jezabel Y por Encarnación Su canción Viva la Igualdad ¡Fuerte aplauso! Hoy por fin puedo ya Poder actuar Sin pensar en qué digas Ven en libertad Un espacio, un lugar Poder progresar Poder progresar Sin tener que ocultar Lo que quiero dar Sé que quiero alcanzar Eso hay mucho más Con valor y decisión No me pararán Igualdad, igualdad Ya tenemos ya Igualdad, igualdad Poder trabajar Igualdad, igualdad La oportunidad Igualdad, igualdad No quedará atrás Con favor de sociedad Nos ayudarás Nos ayudarás Y valores por la vida Tú enseñarás Aunque solas pensemos Que somos capaces Tendremos de nuevo Juntos a luchar Sé que quiero alcanzar Eso hay mucho más Con valor y decisión No me pararán Igualdad, igualdad Igualdad, igualdad La tendremos ya Igualdad, igualdad Poder trabajar Igualdad, igualdad La oportunidad Igualdad, igualdad No quedará atrás No quedará atrás Cuando puedo elegir Elegir a progresar A mi parte de eso Que viva la igualdad Igualdad, igualdad La tendremos ya Igualdad, igualdad Poder trabajar Igualdad, igualdad La oportunidad Igualdad, igualdad No quedará atrás Igualdad, igualdad La tendremos ya Igualdad, igualdad Poder trabajar Igualdad, igualdad ¡Gracias! 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 Muchas gracias Muchas gracias Por vuestra Inspiración En este caso también Para poder cantar Vamos a seguir avanzando Y ¡Gracias! ¡Gracias! E